FM 89.1 Radio Universidad Hablábamos recién acerca de este plan Argentina Productiva 2030 que fue lanzado hoy y que yo decía, bueno, para mí es un plan muy ambicioso eso tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿no? como toda ambición Vamos a consultar cuál es la opinión de Raúl Silverstein Secretario General de la Confederación General Empresaria de la República Argentina ¿Qué tal? Silvestre y María Braga los saluda, acá me acompañan Gastón y Jorge ¿Cómo le va? ¿Cómo te va María? ¿Cómo andás? Bien, bien, te tuteo, te tuteo entonces Raúl Yo decía esto, ¿no? Es un plan muy ambicioso Yo hablé con mucho entusiasmo, ¿eh? Yo hablé con mucho entusiasmo de esto, acá Jorge no tanto Contanos primero cuál es tu mirada al respecto, tu expectativa sobre todo Bueno, el plan estaba muy bien, está muy lindo Son muy buenas ideas Y está bien que sea ambicioso Porque, como dijo Galeano en su momento No, viste, las utopías sirven para dar el primer paso Para caminar, claro Y... no, o sea, porque vos la tenés ahí Pero vos tenés que saber en qué dirección vas No sé si va a ser en el 30, en el 35 Pero tenemos que tener algún plan para poder tener alguna dirección de una buena vez Entonces, eso estaba muy bien Y el plan estaba muy bien, estaba bien O sea, más allá de que yo le agregaría un par de cositas Como la sustitución de exportaciones ¿No? Porque nosotros tenemos que sustituir exportaciones por primarias Por exportaciones industrializadas Este... Y eso me pareció que faltó Pero bueno, son detalles Que se van haciendo Son, sí, grandes títulos Que te permiten ir caminando Ahora bien, me hubiese gustado Que esto esté hace dos años, ¿no? Digo, estaba muy bueno para anunciarlo En un comienzo de gestión Pero no en un comienzo de pandemia No sé si era posible No nos olvidemos de eso también Eso está bien Eso lo dijo el presidente Eso lo dijo el presidente Y es verdad que hubiese retrasado todo Pero el Ministerio de Salud Tiene que cuidar la salud El Ministerio de Economía Tenía que negociar con la deuda Y el Ministerio de Producción Pensar en producción O sea, el piano se toca con dos manos Pero de cualquier manera Estaba muy bien Estaba muy interesante Y por lo menos tenemos un proyecto a seguir Que la verdad que desejera Que todos aprobimos O sea, sí, este es el plan ¿No? O sea, un plan federal Un plan de ver las economías regionales Industrializarse lugar por lugar Así que eso es La verdad que es un proyecto de país interesante Bueno, habré que poner manos a la obra Sí, en la situación que se está hoy Cierta incertidumbre ¿No? Que también aparece en estos días Se esperan resultados Y cuando la gente hablamos De que esto es como una utopía Que es como el horizonte ¿No? Que sirve para caminar Mucha gente se debe estar preguntando ¿Pero cuándo podemos ver resultados De todo esto? ¿No? No, no lo sabes Pero la lucha contra la inflación También es esto O sea, la lucha con la inflación Es tener un país productivo ¿No? Un país que produzca lo que consume Y que no Como nosotros siempre estemos en déficit Que produzcamos menos Y que no produzcamos los dólares necesarios Para lo que necesitamos importar Y al final traemos siempre En estos péndulos Que nos terminan llevando a las crisis De crisis que empiezan por el sector externo Por falta de divisas Inflaciones y demás O sea, la inflación es porque Nosotros no producimos lo que consumimos Eso es típico O sea, no es Los libertarios O los liberales Que es un Es un tema Monetario Solamente Que es por la emisión Este Y el presidente hoy también dijo eso Y estuvo bien Finalmente Cuando en épocas de De crisis extremas Te das cuenta Que la economía real Es lo único que queda Este Que las criptomonedas Que esto Que los financieros Todo puede ser muy volátil Pero En definitiva Los fierros Este Es lo que Lo que queda Y hoy El mundo está necesitando Productos Este Comida Hierro Este Materias primas Este Y Y este Y eso es lo que finalmente vale Eh Raúl Jorge Chamorro ¿Cómo le va? Eh ¿Qué cuentas Jorge? Muy bien, muy bien A mí me parece que Acá hay un punto Central En todo esto Que Por lo cual Yo Como decía María No termino de ser Lo suficientemente Optimista Que debería Para las necesidades Que tiene Este país Y un gobierno popular De De lograr lo que Los sueños de la gente En definitiva De todo el pueblo Trabajador Y de todos De todos los argentinos Y a mí me parece que Está quedando Muy 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 Este Muy expuesto De una manera Pornográfica El gran problema Que tiene este país Este maravilloso país Perdón por todo lo Autorreferencial que soy Pero es una tesina De hace Veinticinco años Que yo vengo Explicando Expresando No explicando Porque no No me da el tupé Para explicar a nadie Expresando Y me parece que Está quedando Cada vez más expuesto Y que es que El problema Que tiene La economía De este país Que se basa En un modelo Agroexportador Además de financiero Pero ahora voy Solamente al núcleo Agroexportador Que ya tiene Más de 200 años Y que no Salvo en los gobiernos Populares Que han puesto En tensión Este tema No tiene solución Y que es que La lógica Del modelo Agroexportador Es salario bajo Alimento caro Y me parece que Hasta que no se toque Esto Claro Está bien Es el desideratum Es lo que yo estoy diciendo Pero digo Como hoy está tan expuesto Ya de manera Vergonzosa Digo Me parece que acá Con el diálogo Cosa que Es muy plausible Pero sin Si hacemos a Dios Rogando Pero sin el mazo Dando Yo creo que esto No tiene solución Raúl No sé qué piensan ustedes No, no, no Pero acá Primero Estoy totalmente de acuerdo Y cuando yo estoy diciendo Sustitución Claro, ahí me di cuenta Que estábamos de acuerdo Claro ¿Me entiendes? Ahí está clarito Lo que estoy diciendo Tenemos que hacer Sustitución de exportaciones Es exactamente Lo que vos estás diciendo Claro Porque Esa exportación primaria Podría servir Para un país De 10 millones Dejando algunos afuera ¿No? Ahora Un país De 45 Y que todos Estén adentro La verdad que No alcanza Con eso Entonces tenemos que tener Otras fuentes De producción Para poder tener Otras fuentes De ingreso ¿No? O sea Tenemos que tener Que ese cobre Que nosotros exportamos Ese litio Que nosotros exportamos Ese trigo Que nosotros exportamos Lo tenemos que exportar Con mano de obra O sea Con valor agregado Claro Y ahí tenés Generación de riqueza Y distribución A la vez Empleo O sea No es muy Pero Pero Siempre hay El sector Que tiene Esa concentración Viste No quiere perder Ese privilegio Claro Ahora bien Ahora bien Es un sector minoritario El diálogo Tiene que ser Para entender Qué modelo Queremos todos Y ahí vamos a tener Más crítica Para poder poner En la mesa Y decirle A la gente Del campo Mira campo Te tocó a vos Ahora Hacer el esfuerzo Pero para mañana Poder desahogarte Porque En Europa Que son países Industrializados Viste que nosotros Decíamos Industrializados En una época Para hablar De los países Del primer mundo Los países desarrollados Que son países Industrializados Son industrializados Y por eso Pueden subsidiar A su campo Mientras que nosotros Le tenemos que cobrar Todas las retenciones ¿Por qué tengo que festejar La exportación De litio? ¿No? O sea Por ejemplo Por ejemplo Argentina Chile Y Bolivia Tienen 80% Del litio De mundial Tenemos hoy Tres países Tres países Yo tengo una curtiembra Y estoy luchando En el 1972 Se prohibió La exportación De los De exportación De cueros crudos Sí Y eso generó Una industria Muy importante Que generó Valor agregado Y mano de obra ¿Vos podés creer Que en el 20 Se libera La exportación De cueros Salados? Increíble En el 2020 Y todavía Se pueden exportar Cuerdos salados No quedó un cuero Acá para trabajar Pero ni por casualidad Y si lo doy Lo tenés que pagar En dólares Por supuesto Se me fue De 10 pesos A 80 pesos En 60 días ¿Cuánto? ¿De cuánto? De 10 pesos A 80 El kilo Bueno Imaginate En lo que comemos Imaginate En el aceite Los fideos El trigo Pero Vos mirá La ingenuidad Que lo hacían Pensando que Eso Iba a ir Al bolsillo Del frigorífico Y con eso Iba a bajar la carne Qué loco Bueno Esas ingenuidades Esas ingenuidades Raúl ya están cansando Basta de tanto Y bueno Y bueno Está bien Pero bueno Hay que decirlo O sea Tenemos un gobierno Que Está proponiendo Una industrialización Y bueno Tenemos que hacer Advertirle Que está Todas estas cosas Y esto es lo que yo te decía Si vos pensás En una industrialización Si tenés ese objetivo Grandilocuente Bueno El primer paso Es proteger Tu materia prima Bueno Hay que esperar Entonces este plan A ver cómo se reglamenta Y precisamente esto ¿Cuáles van a ser Estos primeros pasos? Hubo anuncios al respecto Entonces el primer paso Es este Es para Los cuidos son Para producir acá Ya Belgrano Decía No exportemos cuero Exportemos zapatos Y ya no solo No exportamos cuero No exportamos cuero Cruz Ni siquiera curtidos Obviamente que tenemos Que exportar zapatos No cuero Ha quedado clarísimo Raúl Te agradecemos mucho Por esta charla Y bueno Esperemos que pronto Esto se traduzca En medidas concretas Y esperemos realmente Una Argentina productiva Eso está expresado En el plan está expresado ¿No? Ahora Buenas ideas Tenemos todos Llevar a la práctica Es otra historia Esperemos que así sea Yo sigo Sigo esperando Sigo esperando Esa Argentina productiva No sé si puedo esperar Hasta el 2030 Quiero ver algo Un poquito más pronto Raúl, muchísimas gracias Un abrazo Igualmente a sus órdenes Raúl Silva Está en secretario general De ESEGERA La Confederación General Empresaria De la República Argentina Acerca de este plan Argentina productiva 2030 Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad EPM 89.1 Siempre cerca